Si todavía luchas por mantener el suelo de tu hogar limpio con un aspirador tradicional, de esos que se enreda el cable a la pata de la mesa o de bolsa de toda la vida, ¡qué pereza! Además, si eres alérgico al polvo o tienes mascotas en casa, probablemente la limpieza supone un engorro terrible. Pero tenemos la solución. La tecnología ha permitido desarrollar el aspirador escoba, capaz de incorporar la tecnología ciclónica de un aspirador y la ligereza de una escoba. En el siguiente vídeo podrás encontrar las 7 mejores aspiradoras escoba sin cable. En el número 10, la Dyson Cyclone V10 Animal. No paras de encontrar pelos de tu mascota por toda la casa, que ninguno se te resista con este aspirador. Su potencia es de 25,2 vatios, su autonomía de 60 minutos, tarda 3 horas 50 en cargarse y tiene un depósito de 0,76 litros. Esta aspiradora está especialmente creada para esas personas que aman a sus mascotas, pero no tanto al pelo que van dejando por toda la casa. Además, no tengas miedo por el parquet. Esta increíble aspiradora está preparada para todo tipo de suelos. ¿Cuáles son las ventajas de este aspirador? Es perfecto para personas con mascotas, no raya el parquet y tiene múltiples accesorios. Desventajas, su capacidad de contenedor es limitada y su precio puede ser elevado. Estas son algunas de las reseñas de los consumidores de este aspirador. En el número 9, la Horniture H9. Una aspiradora cómoda, ligera y sin cable para que limpiar cualquier parte de tu hogar ya no sea una odisea. Su potencia es de 25,5 vatios, su autonomía de 30 minutos, su carga 4 horas 50 minutos y su depósito de 1 litro. A veces buscamos algo más allá de la batería o el precio, buscamos comodidad. Esta aspiradora sin bolsa ni cable viene para proporcionarte la mayor suavidad y confort a la hora de limpiar tu casa. Gracias a sus materiales, aluminio y plástico, este aspirador puede pasear por los suelos de tu casa con total sutileza y fluidez. Destaca por su relación calidad-precio, por ser cómoda y ligera y por sus accesorios. Por otro lado, su batería es poco duradera y su potencia de succión escasa. Y aquí algunas de las reseñas de los usuarios. En el número 8, la Divea E19 Pro. Ni polvo en rincones indeseados ni pelo de tu mascota por otros lados. Divea mantiene tu casa impoluta. Su potencia es de 22,2 vatios, su autonomía de entre 20 y 30 minutos, tarda 4 horas 50 en cargarse y su depósito es de 0,55 litros. Esta aspiradora no se ha quedado atrás frente a sus competidores. Cuenta con un diseño inalámbrico 6 en 1. Podrás limpiar tanto tu hogar como tu automóvil sin restricciones ni problemas de espacio. Si buscas una buena succión además de un cepillo en el que no se enrede el pelo, esta aspiradora te está llamando. Destaca por su potente succión, su cepillo grande, su filtro de algodón y que es eficaz para quitar pelo. Por otro lado, su autonomía es bastante mejorable y no es eficaz en alfombras. Aquí puedes leer algunas opiniones de este aspirador. La siguiente es la Roventa RH8897W0, la mayor potencia para aquellos que no quieran ni una mota de polvo en su casa. Su potencia es de 32,4 vatios, su autonomía de 75 minutos, tarda en cargarse 2 horas y media y su depósito es de 0,5 litros. Su gran autonomía se debe a la batería de ión litio y además incluye un indicador LED que avisa de la carga completa. Esto lo convierte en el aspirador sin cable más potente del mercado. Al no tener cable es fácil de manejar y cómodo y además la forma triangular de su base permite aspirar todo tipo de esquinas. Ventajas, su potencia y su gran autonomía con la cual da tiempo a aspirar toda la casa además de todo tipo de suelos. Inconvenientes, su precio y su capacidad. Estas son algunas de las opiniones de los usuarios de este aspirador. En el número 6 tenemos la Taurus Ultimate Litium, depósito amplio para hogares grandes y una movilidad óptima gracias a su peso pluma. Tiene potencia de 22,2 vatios, autonomía de 40 minutos, carga de 3 horas y depósito de 0,65 litros. Por un lado, dispone de un cepillo motorizado Turbo Brass apto para todo tipo de suelo, baldosas, madera y moquetas, fabricado en su totalidad por plástico. Cuenta con dos velocidades, eco y turbo, así podrás elegir el modo de limpieza según tus necesidades. Ventajas, es adaptable a todo tipo de suelo, su batería es recambiable y su depósito es amplio. Por otro lado, la autonomía es baja, aunque la batería es recambiable, como hemos mencionado. Una vez más en pantalla, algunas de las reseñas de los usuarios de esta magnífica aspiradora. La siguiente es la Proscenic i9, fácil de cargar y buena movilidad, óptima para hogares pequeños y con muchas cortinas. Su potencia es de 20 vatios, su autonomía de 35 minutos, carga en 2 horas y media y su depósito es de medio litro. Presenta dos velocidades de succión, modo estándar, ideal para eliminar el polvo y el pelo de las mascotas y modo potente, para las partículas más duras. Por otro lado, es adecuada para limpiar techos, suelos, escaleras y también el interior de tu coche. Es fácil de almacenar y recargar gracias al soporte de pared que incluye. Destaca por su potencia, por sus cuatro niveles de velocidad, porque es óptima para polvo y ácaros y porque su batería es extraíble y recargable. Sin embargo, tiene una baja autonomía y pocos accesorios incluidos. Y en pantalla, una vez más, algunas de las reseñas de los usuarios. En cuarto lugar, la Prostonic P8 Plus, un aspirador dos en uno, para todo tipo de superficies e incluso para tu vehículo. Su potencia es de 25,2 vatios, su autonomía de 35 minutos, carga en 3 horas y media y su depósito es de 0,6 litros. Dispone de dos aspiradoras, una de ellas para quitar el polvo de los muebles y la otra para los suelos. Asimismo, tiene dos velocidades de aspiración, modo estándar, óptimo para el pelo de las mascotas y el modo poderoso para partículas más difíciles de aspirar. Destaca por sus dos niveles de velocidad, por su potencia y por su mini aspiradora incluida. Por otro lado, su autonomía puede ser baja y su precio algo elevado. Y estas son algunas de las reseñas de usuarios muy contentos con su aspiradora. En el número 3, la Taurus Ultimate Digital. Podrás aspirar a cualquier hora del día y sin molestar a nadie, gracias a su motor silencioso. Su potencia es de 29,5 vatios, su autonomía de 40 minutos, carga en 4 horas y su depósito es de medio litro. Es un aspirador inalámbrico todo en uno con motor digital integrado y sin escobillas. Más fuerte, más compacto, más ligero y silencioso. Su peso de 2 kilos lo convierte en un aspirador muy ligero que te permite limpiar incluso zonas altas sin mucho esfuerzo. Además, sirve para todo tipo de suelos, baldosas, parquet, moqueta y mármol. Destaca por su batería de carga rápida, por ser muy ligero y por su iluminación óptic LED. Sin embargo, no incluye cepillo mini turbobrass y la batería dura poco. Y aquí, una vez más, algunas de las reseñas de los usuarios. En el número 2 tenemos la Cezotec Conga Duo Stick Easy. Aspirador ciclónico 2 en 1 con una óptima eficiencia energética. Su potencia es de 22 vatios, su autonomía de 40 minutos, carga en 3 horas y media y su depósito es de un litro. Este aspirador escoba no dispone de bolsa para almacenar la suciedad, sino que tiene un depósito y no tendrás que estar comprando recambios. Es un aspirador ciclónico 2 en 1, aspirador escoba y aspirador de mano, con una eficiencia energética clase A. Por otro lado, dispone de un sistema de ruedas giratorias para un óptimo transporte. Ventajas, consume poca energía, tiene filtro EPA y su depósito es amplio. Sin embargo, su ruido puede ser elevado, es similar a aspiradores tradicionales y su tiempo de carga es elevado también. Estas son algunas de las opiniones por parte de los clientes. Y finalmente en el número 1 tenemos la Roventa Air Force Extreme Vision Pro. Máxima autonomía y una potencia envidiable. No quedará ningún rincón de la casa sin limpiar. Su potencia es de 25,2 vatios, su autonomía de 65 minutos, carga en 3 horas y su depósito es de 0,65 litros. Gracias al cepillo motorizado y a la tecnología Air Force Cyclonic Extreme Advanced, obtendrás resultados de succión muy efectivos. Es ideal para el consumidor exigente que busca lo último en comodidad en la vida cotidiana. Tiene 3 LEDs de carga de batería que te avisan de lo que queda para que así puedas recargarla. Destaca por su potencia, por su autonomía y por su gran capacidad y por otro lado sus dimensiones pueden estar por encima de la media y su precio será algo elevado. Esto es lo que opinan los clientes de esta fantástica aspiradora. Y hasta aquí nuestro ranking de aspiradoras. Esperamos que haya sido de gran utilidad y que te ayuda a decantarte por una de ellas. Seguro que tomas la decisión correcta, ya que todas son magníficas. Si no es así y aún te queda alguna duda, vamos a proceder a hacer unas recomendaciones express para ayudarte un poquito más. En cuanto al mejor aspirador escoba sin cable, recomendamos el Dyson V7 Fafi. Si hablamos de la mejor relación calidad-precio, recomendamos el HQIN UP600. Si lo que buscas es el mejor aspirador escoba barato, recomendamos el Samba. Si tienes más cotas, recomendamos la Roventa Air Force 360 RH9086W0. Y eso es todo. Esperamos que te haya gustado nuestro vídeo. ¡Nos vemos pronto!